La compañía ha sido nefasto, han jugado con nosotros, con los trabajadores, somos alrededor de 8.700 trabajadores a nivel nacional que estamos hoy día paralizados y recién la compañía el día 5 de paralización tuvo la decencia de poder sentarse a conversar con nuestro directorio nacional, donde en realidad lo único que han hecho es pisotear nuestra dignidad como trabajadores, puesto que esta compañía hace más de dos años que viene reduciendo su planta de trabajadores. Alrededor de 2.400 trabajadores ya han sido despedidos. Bueno y esta mañana se realizó el control de detención de Alan Vázquez, acusado de asesinar a su esposa ayer en Coronel, sí internado en el hospital regional. Los días más felices son aquellos que nos hacen sabios. Gabriela Mistral No puedes pasar un solo día en la tierra sin tener un impacto en el mundo. Lo que haces marca una diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer. Jane Goodall Estos pequeños gestos terminan convirtiéndose en grandes valores. Proceso de admisión, Colegios Concepción 2017 Institución líder en la formación de personas con visión de futuro www.coemco.cl Edificio Civic 2 y 3 de inmobiliaria Paz Con modernos diseños y terminaciones de gran calidad Invierte seguro en departamentos de uno y dos dormitorios No pierdas esta gran oportunidad Aprovecha de invertir con seguridad y confianza Además compra tu departamento hoy sin IVA Con entrega inmediata y gastos operacionales gratis Civic 2 y 3 Ubicado en un sector de gran plusvalía y desarrollo A paso de comercios, bancos, universidades y parques Visítanos en nuestra sala de ventas Ubicada en Prat 733 Concepción Edificio Civic 2 y 3 Tu mejor inversión está aquí Este 19 de abril Seremos parte de una gran tarea Tan grande como nuestra tierra Donde cada uno será fundamental Sin importar de donde venimos Sabremos cuántos somos ¿Cuánto hemos crecido? ¿Y cómo hemos cambiado? Porque para construir entre todos el Chile que queremos Vamos a ver y contar el Chile de hoy Este 19 de abril Día del Censo Abre tu puerta Censo 2017 Todos contamos Practico todos los días Yo peleo con rivales Para defender mi título Sé cómo defenderme Pero también sé Que son muchas las mujeres Que no saben hacerlo Carabineros Necesito ayuda Por favor Mi marido Me acaba de golpear Frente de mi hijo Si sufres de violencia Tu mejor defensa Es llamar al 149 Fono Familia de Carabineros Tú que te aburriste de los corruptos Y quieres un cambio Tú que eliges ir por más En WOM te damos la libertad De tener más gigas Siempre Pórtate al nuevo plan de 7 gigas Por solo 15,990 Y te damos el triple de gigas Para todo Por 12 meses en red 4G WOM WOM Nadie te da más La Universidad Técnica Federico Santa María Ha obtenido para el periodo 2016-2017 El primer lugar a nivel nacional En el Times Higher Education World University Rankings Realizado por esta prestigiosa institución inglesa La USM además Se constituye como la tercera mejor universidad de Latinoamérica Dentro de las mejores 450 del mundo Universidad Técnica Federico Santa María Líder en Ingeniería, Ciencia y Tecnología Bueno, 13 minutos Nos separan de las 21 horas Y ya estamos de regreso Aquí en Noticias Central Por Canal 9 Bio Bio Televisión Le contamos ahora que La defensa del hombre que asesinó a su esposa En Coronel Estimó que existen antecedentes Para considerar un estado de enajenación Mental del acusado Lo que faría inimputable El arrestado fue sometido al control De detención en el Hospital Regional de Concepción Donde se encuentra internado Tras autoinferirse heridas después del crimen Debido a las lesiones cortantes Que se autoinferió tras el femicidio De su esposa Elizabeth Uribe Troncoso El acusado Alan Velásquez Lorca De 54 años Permanece en la unidad de cirugía Del Hospital Regional de Concepción